... Nos encontramos con el profesor Derrick Reyes. En cuanto a cómo se viene ya esta recolecta, donación, en apoyo a estos casos sociales, a Teletón. Bueno, estamos a un 90% de la recolección de todos los tachos y el día de hoy hemos salido para poder recuperar que dejamos alguna casa comercial y también como en algunos colegios. Lamentablemente hay un colegio que es el INE 34, ni siquiera, no han depositado un sol, es lamentable que los maestros, el director, no tengan sensibilidad con estos casos sociales que la municipalidad está apoyando. Ni un sol, imagínese usted. No hay ningún sol, profesor, a ver, vamos a constatar si esto es cierto. No hay ni un sol, a ver. Acá a ver si Rafael se puede desenfocar el INE 34, no hay ningún sol, lamentable, la verdad, con el director de la institución del INE 34. ¿No? Tampoco. ¿A quién usted le hizo entrega estos latas, profesor? Más o menos hace 15 días yo le entregué por mes de parte con oficio. ¿A quién le hizo entrega? Por secretaría en mes de parte. Luego, después de 8 días regresé y me dijeron de que no habían recogido nada, pero que regresaron una semana más. Debemos dejar los tachos y volvemos. Igualito están, sin nada. Claro. Qué triste, ¿no? Qué lamentable, ¿no? ¿Los alumnos tal vez no están enterados también? De repente los alumnos no están enterados, pero depende de los maestros, del director, que en formación, no sé, en las aulas, ¿no? De que los chicos, enseñarles a hacer su sensibilidad a los chicos para que puedan apoyar. ¿Con el coordinador de tutoría, el profesor, licenciado Passache? Con el señor Passache, sí. Justamente él es que me está entregando sin nada. ¿Así, así, frescamente le entregó sin nada? Vacío, vacío. La verdad que me llama bastante la atención de que ocurra este en un colegio tan grande y tan prestigiado que es. Ni un sol, ni un sol, ni diez céntimos. Todos los colegios han colaborado, aunque sea con mínimo, pero ellos no, ni uno, no sé. No sé cuál es su problema. Pero no, ni lo gusta tampoco con el director, con el también, con el profesor Lezama. Bueno, me mandaron al coordinador de TOE para que me entreguen los tachos, pero no, pues no hay nada. Me entregó los tachos, los echó ahí en la bolsa y ya me lo traje y al verlo acá y no... Realmente, lamentablemente, estamos hablando más de mil alumnos que estudian. Sí, más, cerca de dos mil alumnos tiene el INEI, pero que... ¿Has portado con algo, un donativo, pero el INEI 34 con ningún sol? Es el único colegio que lamentablemente no, porque hasta los particulares, me llama la atención que los particulares han colaborado casi con el tacho por la mitad y algo más, ¿no? Pero ellos nada, pues imagínate tú. Claro, pues ustedes van a seguir contando cuánto es el... Mira, mañana y viernes terminamos ya de repente con... Conteo. Con el conteo total y estaremos dando ya el monto a la población, ¿no?, que esta iniciativa ha sido de aquí de la municipalidad y que, bueno, ya la población tenga que saber cuánto realmente se ha recaudado. Bueno, sobre todo, ¿esta ayuda es para dos casos sociales que realmente requiere ayuda? No, para tres, con uno de un señor que... de Peralvillo que falleció, ¿no?, pero igual, igual se va a apoyar, ¿no?, a la familia, porque también han estado gastados, entonces, se va dividiendo los tres. Lo importante es que la población se puso de pie y sobre todo en esta causa noble. De todas maneras, donde hemos tocado las puertas, nos lo han abierto y para qué hemos recogido los tachos y, bueno, pues, ya se van a abrir mañana y, bueno, los que faltan, ¿no?, y ya estaremos dando ya el monto, el regidor Vaca, estará dando ya el monto total cuando se ha recaudado. Gracias.